La bodega Amada en Cuba es presentada por Miami Security Networks, los número unos en cámaras de seguridad, sistemas de audio, network y televisión. Nanny Jeans, donde encontrarás los diseños de mezclilla hechos para ti a la moda. Vela Iceland Travel, envío de paquetería, pasajes aéreo, entregas de remesas, rentas de autos, reservaciones de hoteles, tiendas de productos esenciales, nuevos pasaportes y prórroga. Con voz de comida, seguimos creciendo. Vela Iceland Travel. Imagínate, ahora viene este, cinco letras. Mujer acusada de practicar la hechicería en la antigüedad. Imagínate, esto tiene que haberlo escrito aquí en el gobierno, esto lo ponen cada día bajo las palabras de cinco. La chile. Bruja. ¿Qué pasó? Oh, you call me bruja. Yo sé que es bruja. Yo sé que es bruja. No vengo más a esta linda bodega. Mite, mite, mite. It means witch. I know what it means. Mite, no se ponga... I know what it means. Mite, no quina eso. Mira, eso es un crucidrama que estoy llenando. Miren lo vi. Mujer en la antigüedad que se acusaba de practicar la hechicería en cinco letras. Es un crucidrama. Eso no es con usted. Oh, Matty, excuse me. I'm so sorry. No, no, tranquila. Oh, my God. I'm so embarrassed. Estoy tan embarazada. Oh, my God. Sorry. I'm sorry. Dime, ¿qué te puedo ayudar? Oh, el mío poeta está arreglando su casa. Ah, sí, yo sé. Si se le cayó la casa. La estaba arreglando. Si él me trajo unos cajones de hielo libros para que se los guardara ahí atrás hasta que arreglara la casa. Well, no. That's why. Por eso vengo. Porque él me dice que te venga a decir a ti que hoy él se viene aquí por sus cajones. No, no, pero oíle, no. Así no. Así tampoco, mite. No. ¿Cómo se va a ver? ¿Ah? Él se viene aquí por sus cajones de libros. Ah, por los cajones, coño, viste, pero hábleme claro porque yo el inglés mío está frito. I'm sorry. Que venga cuando quiera, que ahí está el almacén puesto ahí. Ok. Cuando quiera que venga. Thank you, Lachi. Thank you so much. Excuse me. No, tranquila. Eso siempre son cosas... I'm so crazy. Son cosas al oficio. Oye. Coño, qué susto más hao, viejo. Estás vacilando a la americana, eh. Está atacadito, eh. Está buena, está buena, eh. Se le puede dar. Sí, sí, tú le da cualquier cosa. No, no, yo estoy tranquilo. O sea, que yo te voy a dar para eso. Sí, yo sé, yo estoy tranquilo. Eh, Lázaro. Dime. Vine para darte un favor grande ahí, mi hermano. Me hace falta que me ayude, viste. Estoy serio. Bueno, mientras no sea dinero, porque ahí estoy embarcado. No, chico, no es eso. No es dinero. El problema es que me dijo el tío mío, el de Gárdenas, que se parece a ti. El de... El viejo. El viejo, el tío. ¿Sí? Sí, vino a resolver unos problemas aquí a La Habana y eso. Y tú sabes que forma tremendos espectáculos donde quiera. Está medio quemado ya. ¿En qué te puedo ayudar yo? El problema es que él, con la quemadera esa que tiene, empieza a gritar donde lo coja. Empieza a gritar, le da un ataque, empieza a decir, esto es una mierda. Aquí no hay comida. Estoy pasando tremenda hambre. Día canes sin gas. Qué clase, tío. Tan loco. No, no, ni tan loco nada. Él tiene razón en lo que dice. El problema es que lo hace delante de la gente, ¿entiendes? Sí, pero aquí no. Aquí no me fue, venga a formar eso. No, no, no. Te voy a repetir la pregunta. ¿En qué te puedo ayudar yo con eso? Coño, pero déjame terminar. Bueno, termina, dale. Termina. Coño, déjame terminar, tío. Oye, el lío es, mi hermano, que yo lo quiero traer aquí a la bodega porque la obsesión que él tiene, él lea los impulsos de esos, los espectáculos, por la comida. Es la obsesión de él. Entonces, yo lo quiero traer aquí a la bodega para cuando él venga a pedirte cualquier cosa, tú le digas que sí a todo. ¿Pero cómo le voy a decir que sí, chaval? Cuando él vaya a quedar pelado completo, ¿cómo tú crees que me enviaba normal? Ya yo le expliqué a ella que aquí en La Habana no es igual que en Matanza, ¿entiendes? Que aquí el COVID, por el COVID, ustedes tienen las cosas metidas atrás y después se le envían a la casa. ¿Ya me entendiste? Imagínate tú. Y cuando él vea que esté en la casa, que vea que no le llegaron las cosas que él pidió. Coño, Lázaro, yo me encargo de eso, mi hermano. Yo le cocino cualquier pobería y le digo, tío, ya esto yo voy a. Ah, bueno. Me cuento contigo para eso. Vale, está bien, yo te tiro el caos, pero no me meten candela a mí. No, tranquilo. Mírame ahí, Lázaro. Mírame ahí. Lázaro, como tú te pareces a mi tío. Ay, no te jodas, chaval. Tío, con los dientes, te lo traigo para acá ahora. Mierda, el chiquito de porquería este. Siempre lo va a ir más jodiendo. Buenos días, Lázaro. ¿Y qué es, Lázaro? Bueno, te digo buenos por decirte algo. ¿Qué quieres, dime? Y entró algo, el cuchitril este. No, hija, no, mira cómo está esto pelado. ¿Qué te pasa? O sea, te veo con frío, ¿no? No, no, no es frío. Es una debilidad que tengo que me tienen unos temblores. Ay, mijito, aquí no entró nada. La bodega no se puede ni pasar en el agro ni hablar. Yo quisiera saber qué carajo voy a cocinar yo hoy. Bueno, si quieres, mira, te puedes ir a la tienda de MLC, la de dólares, y ahí te puedes comprar cualquier bobería esa, que ahí tiene que haber algo. Claro, claro, la MLC. Ay, Lázaro, con todo el respeto que tú te mereces. Gracias. A la MLC va a ir el coño de tu madre, viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué MLC de qué, chico? Pero ¿qué le pasa a usted? No, chico, no, si el retiro mío y el marido mío a mí me lo pagan en moneda nacional. Bueno, fíjate eso, algo va a parecer, Lerda, tenga fe, ten fe, es lo único que hay que tener. No, chico, no, ni fe tengo yo ya, mijito, ni fe. Acuérdate que yo soy una revolucionaria desde el principio de los tiempos de esta revolución, y en aquellos tiempos había que ser o comunista o religiosa. Y yo a lo que le tuve mucha fe fue a esta revolución. Y total, ahora ni la revolución me da nada, ni tengo a los anticos míos para pedirle un milagro. Nada, nada, Lázaro, nada. ¿Qué hambre, chico? Aquí estamos, tío. Ahí está, chico, yo soy un viejo amigo de acá. ¿Cómo estás, Rebejo? Mira, tío, no, estás tranquilo, pares. Hablamos en la casa. Mira, mira para acá, mira. El Lázaro, bueno, ¿te acuerdas de Lázaro? El bodeguero. ¿Qué se parece a ti, viejo? Los dientes, feo, güey. Sí, sí. Ah, mira, te presento a Edda, la vecina aquí del barrio. ¿Cómo está, mi vida? ¿Cómo está, mi viejo? Sí, nada, mala cantidad, pero se puede jugar un cabillazo. ¡Ay, cabilla! Ocoño, tío, tío. Tío, me traen los calores ya. Ella tiene esposito, mi hermanito. Mira, pídele a Lázaro que te traje la huella para que pidiera la cosa. Dime, ¿qué te hace falta? Para que pidiera, ¿qué cosa? Mira, esto está pelado completo, chico. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. El gobierno esto lo está matando de hambre. Todo lo es degenerado, lo que son. Oye, ey, ey. Tío, tío, tío. Tío, acuérdate de lo que te expliqué. Esto aquí en La Habana no es igual que en Matanza. Aquí por el lío del COVID tienen todo, pues, tío. Se traen el almacén, por eso que los estantes están vacíos. Pídele a Lázaro que después nos manda todo lo que... ¿Verdad, Lázaro? Sí, claro que sí. Dime, Remillo. ¿Tengo de garbazo ahí? Tengo garbazo. ¿Cuántas libras quieres? ¿Las garbazo? ¿Eh? Claro, atendiendo. Oye, pongo cinco libras. Cinco libras. Un momentito, esta. Cinco libras de garbazo. ¿Qué más? Ahí, ahí. ¿Qué más? ¿Qué chorizo? Chorizo. Sí, me entró un chorizo español buenísimo. ¿Qué qué? Estoy atendiendo a un compañero, ¿verdad? Espera tu turno. Mira, marca atrás de ellos. Me jodas la flaca. ¿Cuánto quieres? Mira, ponme dos latas de chorizo. Dos latas de chorizo. No, no, mira, mejor ponle dos más. Ponle cuatro latas de chorizo. ¿Cuarlo? Sí, eso. Vamos, bueno. Cuatro. ¿Qué más de ese paro? ¿Verdad? ¿Quiere bacalao? Sí, bacalao. Me quedan unas tengas, unas pencas esas ahí. ¿Pero qué coño es esto, Lázaro? ¿Tú no me dijiste a mí que aquí no había nada? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tengo la penca saladita, la penca salada de bacalao. ¿Viste lo que te dije? Que aquí en la huella hay de todo. Después te lo metes todo un par de cajitas, lo mandan para la casa. Y tenemos para ti, para ti, para mí. ¿Qué más? De acá tiene carne en lata. Carne en lata. Tengo de cerdo, la prensa y de rey. Bueno, entonces mira, ponme dos de cerdo y de rey. Dos de cerdo y dos de rey. ¿Qué más? ¿Qué le piden? ¿Qué más? Bueno, no sé. A ver. ¿Qué le piden? Mira, leche en polvo. Leche en polvo. Chocolate. Choco, chocolate. ¿Queso crema? Suave, suave. ¿Queso crema? La punta. ¿Queso crema? Galleta y soda. Galleta. ¿Queso jamón? ¿Queso? ¿Suave? Manzana. Manzana. A ver. Manzana. Ya, eso te llega mañana a la casa. Bueno, más tarde. A lo mejor si lo hagan. ¿Dónde vio la flaca? No, chico. Píllate la flaca. Píllate la flaca. El marido es un culo. Yo me meto en cada lío por ayudar a los anormales estos. La nueva empresa socialista y los nuevos actores. Buenas, Lázaro. Píllate. Dime, mujer. ¿Cómo estás? Oye, me enteré. ¿Ya terminaste los arreglos de la casa? Me estuvo diciendo... Sí, sí, sí. Ya lo terminé. Gracias a la ayuda de acá, de mi amiga Jodri. ¿Cómo la ayudé? ¿Albañil? No, no, no. Ella me ayudó con la compra de los materiales y me ayudó con el pago del albañil. Tú sabes que la literatura a mí no me da como para hacer un arreglo ni nada de eso. Tú eres un artista. Tú no debes preocuparte por esas cosas, ¿verdad? Eso lo hago yo. Yo soy la amante de tu arte. Ahora sí, te lo digo, que es la amante tuya, ¿no? No, que ella es la amante de mi arte. Amante del arte. Ah, yo no entiendo ni de mi arte. No, no, no. Qué suerte usted tiene, poeta, caballo. Vine a buscar las cajas de los libros. Ah, claro, chicos. Sí, claro. Yo tengo que los arreglos y ya me las llevo. Si me lo digo. Yo si de eso no puedo vivir. Yo tengo mi alimento. Aquí dos, si cuando ella vino y me lo dijo, yo lo corrí para adelante. No, porque es que esos son mis libros. Como ya terminé los arreglos, me los llevo. Esos son mis alimentos. Claro, no, tranquilo, espérate. Lo que es eso, va a tener que... Coño, Juan. Uh. Va a tener que buscarte. No, no. ¿A quién quiere llevar esto para allá? Ah, yo tengo el bicicleta de afuera para que me la lleve. Ah, coño, mira, dime, Frank. Ahí está. Y ya la otra, la te me llevo a dos de esas, ¿sí? Sí, dale, las dos, las dos. Vamos. Chorizos españoles, gabanzos, latas de carne, bacalao. Pero todo eso, Lázaro, lo tenía en la bodega. Todo eso lo tenía clavado en el almacén. ¿Y tú sabes lo que hace, eh? ¿Tú sabes lo que hace? Cógelo, mete en caja y lo manda a domicilio. Yo estoy... Yo, yo, yo... Es que yo no lo puedo creer, chico. ¿Tú estás segura de eso? Bolodía, bolodía. ¿Usted cree que yo voy a jugar con algo así, con la comida? Mira, por el marido mío, se lo juro, yo lo vi con estos ojos que tengo aquí. El viejo era él, el viejo era pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y Lázaro sacando cosas y sacando cosas. Oye, Lázaro, lo que es un descarado lo que... ¿Me ha carado? No, descarado. Ay, bolodía, no vamos a entrar en detalle, bolodía. Lo que tenemos que ir ahí, usted tomar acción. Se me hiciste la boca agua con todo lo que me está diciendo. Sí, vamos a ir a... Vamos a investigar. Dale, mira, vamos a ir por aquí para entrarle por atrás y sorprenderlo. Sí, tranquila, no te desesperes. Vamos para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, voy a llevarlo para allí para el bicitaxi. Para llevarle esto para la casa. Ok. Vamos. Frank, nos vemos. Hasta luego. Chao. Thank you. Bye. Bye, Elda. Chao. Oye, qué bueno se ha puesto. Lázaro, qué c*** es esto, chico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No seas descarado de irle el trapichejo de comida que tú tienes ahí metido de la almacén para acá y aquí para la almacén, díselo. Pero estamos estas locas. ¿Cómo tú le vas a hacer caso a esa mujer, bolodia? La verdad que no es tuyo. Permiso, permiso que los interrumpa un momentico que ya me voy. Es que ya mandé las casas para la casa con un bicitaxi. Ah. Entonces venía a agradecerte, Lázaro. Dale, pues va. Tranquilo. La acción que has tenido conmigo. La acción de generado. Mira cómo él se hace el santicos. Bolodia, mira loco. A ti no te dan ganas. Bolodia, le hago. Poeta. ¿Quién te dio las cajas? Bueno, ¿cómo que quién me las dio? Lázaro, pero yo no creo que eso tenga ningún problema. Ah, porque esto fue Lázaro que te lo dio. Y tú lo reconoces y lo confiesas que fue Lázaro que te lo dio. Claro, Lázaro me las dio porque me hizo ese favor. Bueno, aparte, aparte, ¿qué tiene eso? Bueno, si tú te callas, Lázaro, así que él te la dio. ¿Tú sabes que esto tiene un nombre? ¿Deja? ¿Tú sabes que esto tiene un nombre? ¿Qué cosa? Esto se llama Contrabando de Alimento en el Barrio. Pero, ¿cómo que, bolodia? Déjeme explicarle. No me está explicando nada. Bolodia, si al final la caja lo que tenía. Oye, que hallate la boca y después hablo contigo. Fíjate lo que te voy a decir el resto. Tú lo vas a explicar en la unidad. Ahí está. Fíjate lo que tú vas a explicar. Mírame arriba. ¿Tú vas a mirar, no lo harás? Ese es el sol. No vas a ver la luz del sol. Por un buen rato. Arranca por ahí para allá. Oye, eso. Oye, eso. Oye, para dentro de aquí, coño. Ahí está. Vete, ¿tú viste lo que tú has formado? A mí no me hable. A mí no me hable, que por culpa te haya pasado una debilidad. Y me voy a ver cómo me tengas puente en la patrulla. Esta vieja, bebao, ve loco a mí hoy en día. Mira, el pobre infeliz, se lo han llevado. Coño, esto está saliendo por el radio. Espérate. Chacho. La dirección de inteligencia de ese territorio afgano dijo que la decisión de los serreros... Esta gente por un lado y el mundo por el otro, ¿no? Vamos a ver en otro lugar. Y añadió que el proceso...